Hola, ¿cómo estás? Y llega el día miércoles. Ya estamos a mitad de esta semana y vamos a ver cómo se viene el tiempo para el país. Y como ves en pantalla, vamos a contar con tiempo estable para la mayor parte de las provincias, sol presente, cielo parcialmente nublado y ojo con el viento norte que se va a sentir un poquito más en este día miércoles 19 de julio que tenemos por delante. Hablamos de tiempo inestable si nos vamos para el extremo sur argentino, en la Patagonia algunas lluvias, algunas lloviznas que pueden aparecer y como siempre mencionamos las nevadas en zona de cordillera. Pero ahora nos vamos nuevamente a la parte central y vamos a hablar de la provincia de Buenos Aires que va a contar con temperaturas bajísimas en las primeras horas, mínima de 1 y 2 grados para el oeste de la provincia, 4 grados de mínima si nos vamos para Capital Federal y alrededores, algunos grados menos en zona de costa atlántica con cielo despejado en algunas horitas y nubosidad variable para el resto del día miércoles. También contamos con la chance en este día central de la semana de tener algunas heladas principalmente en la parte central de la provincia como también hacia el oeste. Las heladas pueden aparecer en las primeras horas del día miércoles. Ya con el paso del día decíamos que el viento norte se va a sentir un poco más en la franja central y en cuanto a Buenos Aires cuenta con alerta amarilla por fuertes vientos para el oeste de la provincia como también para el sur. Cuentan con rachas de viento, ráfagas de viento que se ponen un poco más intensas en este día miércoles que tenemos por delante. Ya con el paso de la semana las temperaturas van a ir aumentando justamente por este viento norte que se va a instalar en la parte central del país y vamos a tener un aumento en las temperaturas para lo que nos queda de esta semanita. Pero por el momento hablamos de máximas de 11, 12 y 14 grados para este día miércoles que tenemos por delante y ya en las últimas horas del día encarando el día jueves no descartamos eventos aislados, algunas lluvias y lloviznas para el sur de la provincia que pueden aparecer como decíamos en las últimas horitas de este día miércoles. Y te recuerdo que si necesitas más información te invito a que ingreses en infoclima.com y también que nos visites en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias, hasta la próxima.